A pesar de la prohibición de circulación de carros de tracción animal en Pasto y sanciones para quienes maltraten a los equinos, aún se observan carretillas en varios sectores de la ciudad. Hace algunos años se realizó el Censo de Vehículos de Tracción Animal del municipio de Pasto, donde se ha venido realizando un trabajo continuo con ellos en el acompañamiento al cuidado, a través del Centro de Bienestar Animal, a través de zoonosis, se hacen operativos de prevención permanentes y en coordinación con la Policía Ambiental, operativos de control, para verificar que se haya el cuidado a los vehículos de tracción animal o los operativos correspondientes para la incautación del animal o el equino. Lo preocupante es que por desconocimiento o simple indolencia de los propietarios de los equinos, los caballos son sometidos a grandes jornadas y a una serie de maltratos que van desde la mala alimentación hasta cargas que exceden el peso permitido. La verdad es un proceso que viene desde hace algunos años atrás, donde hemos ido avanzando. Sin embargo, es de rescatar que el municipio de Pasto es de los principales, de los pioneros, que cuenta con un centro de bienestar animal. Cuando se incauta el equino, se lo lleva ya para su recuperación. En caso de reincidencia del propietario, este vehículo ya es incautado y se lo rehabilita en el centro de bienestar animal y se lo da en adopción. Por esta razón, la Secretaría de Gestión Ambiental comenzó un nuevo seguimiento a las carretas aladas por caballos para conocer a través de un censo real el número de equinos que se dedican a esta actividad. Adicional a este censo, se ha preparado una jornada de desparasitación para que los propietarios conduzcan a estos animales a los lugares establecidos como un gesto de amor. Adicional a este censo, se ha preparado una jornada de desparasitación para que los propietarios